La carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 2, hemos estado leyendo el verso número 1, ahorita me se lo coloco allí en pantalla, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quisiera antes de continuar, hacer una pregunta en esta mañana, y es, ¿cuántos se han propuesto esforzarse en lo espiritual? ¿Cuántos se lo han propuesto? ¿Cuántos han escuchado de pronto la palabra? Y usted dice, hermano, bueno, ayer se estaba hablando de ello y de verdad que sí, Dios tocó mi corazón, y me voy a esforzar por hacer mejor mi trabajo, me voy a esforzar y de verdad voy a dedicarle más tiempo tal vez a esto que Dios, bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de servirle, la oportunidad de estar en la iglesia, bueno, creo que hay muchas cosas especiales que Dios nos ha dado, y qué bueno de verdad, le digo en esta mañana, que usted y yo procuremos esforzarnos en lo espiritual. Yo hace un tiempo les contaba una experiencia que tuve hace muchos años, la verdad que hace muchos años estábamos en un taller, estábamos recibiendo unas conferencias, y aunque yo no recuerdo todo lo que a mí me han enseñado, todas las predicaciones que yo he escuchado en la vida, no las recuerdo, pero esa enseñanza, yo puedo decir que recuerdo, no recuerdo quién la predicó, eso sí, pero recuerdo cómo esa enseñanza cambió mi vida, y esa enseñanza de qué trataba, déjenme les hablo un poquito al respecto. Hablaba acerca de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el tema trataba de ello, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y algo que se nos enseñaba, era que cada uno de nosotros había recibido dones de parte de Dios, los talentos que Dios nos había dado, pero que nosotros no podíamos simplemente saber que los tenemos, haberlos recibido, y quedarnos allí, sino que el predicador decía, usted lo recibió como, haga de cuenta, como un dinero que a usted se le dio, pero a usted se le dio para que usted lo administre, o sea, usted puede coger y lo puede desperdiciar, o usted puede ir y lo puede gastar en otras cosas, pero nosotros lo que debemos de hacer, y lo que la palabra de Dios nos enseña, es que debemos de administrar esa gracia de Dios que hemos recibido, o sea, él preguntaba y decía, ¿cuál es el don que usted tiene? y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿qué es lo que yo siento? o ¿en qué es lo que yo siento que Dios a mí me usa? y me quedé pensando en ello, y entonces él decía, bueno, ¿cuál es, con lo que decimos nosotros muchas veces, cuál es el fuerte suyo? y entonces decía, bueno, ahora que lo identificó, decía, la labor que usted tiene, es, ya que lo reconoce, entrar a administrar eso, para que lo pueda hacer mejor, entonces, por ejemplo, usted tiene el don de la música, usted dice, hermano Jairo, la música me gusta, la música, tocar el piano, no sé, pero pues yo medio lo toco, bueno, ¿qué tal si de pronto en esa administración de la multiforme, gracias a Dios, usted entra a dejar de medio tocarlo, a tocarlo completo, a tocarlo como es, pero para eso, pues, se requiere de una dedicación, se requiere de un esfuerzo, se requiere incluso de una disciplina, estaba mirando porque, bueno, hicimos un negocio allí, y conseguí una batería para mi hijo, para Gabriel, y me puse yo a escuchar, entonces estaba mirando, pero cómo aprender a tocar batería, porque a mi hijo le encanta eso, le encanta eso, hasta le compramos unas baquetas, y un día, él estaba probando a ver si la cabecita del papá sonaba, y yo le dije, no hijo, no hijo, no la use de esa manera, no, eso es para otra cosa, entonces, estaba mirando, qué se requiere para aprender a tocar una batería, y algo que estaba mirando, se requiere de una disciplina, de una práctica constante, y entonces, estaba mirando, alguien decía, saque media hora diaria, pero incluso, esa media hora, decía, usted tiene que mirar, cómo va a usarla, o sea, qué es lo que usted quiere aprender, dice, usted tiene que saber, durante esa media hora, usted qué va a hacer, o sea, qué es lo que usted va a ensayar, y por qué va a ensayar eso, entonces, y dice, y repítalo diariamente, durante seis meses, y dice, y mire usted que, el aprender algo, eso no es que, que ya que, volvemos a lo que decían en un principio, hermanos, oren por mí, y pónganme las manos, y el baterista de la iglesia, ahora el músico, no, hermano, eso tiene que ver con una, una formación, una capacitación, entonces, se nos hablaba acerca de ello, y ese día, bueno, yo logré identificar algo en mí, y yo dije, señor, me voy a comprometer, y me comprometí, y ese día, hermano, cambiaron muchas, muchas cosas, en mi vida, y entonces, y por eso, yo le decía, qué bueno, que usted que ha escuchado la palabra, ayer hablábamos de que, esfuérzate en la gracia, lo que dice el verso, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, mi hermano, qué bueno es, que de verdad, nos esforcemos, que de verdad, usted, tome la decisión, usted dice, hermano, yo, por ejemplo, situaciones que se dan, que lo pusieron en un cargo, que no es el cargo, que usted quería, en el que usted quería estar, usted dice, hermano, ahí me colocan, me hubieran colocado, en evangelismo, en misión, hermano, eso ahí sí, algunos dicen, como pesen el agua, eso sí, hermano, me fluye, pero hermano, me pusieron en este comité, yo no tengo ni idea, ya van pasando, imagínate, ya vamos en marzo, y no he hecho nada, porque no sé qué hacer, porque esto no es lo mío, y no he hecho, y no he decirle al pastor, pastor, vea, quíteme este cargo, y póngame en otro lado, pero qué bueno es, decir, me voy a esforzar, o sea, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero me voy a esforzar, voy a buscar, me voy a capacitar, cierto, voy a capacitar, voy a tratar de entender, a qué fue que se me llamó, y aunque, mi hermano, aunque Dios tal vez, no te deje ahí toda la vida, porque pronto, yo la verdad, usted lo necesito en tal parte, pero ese año, que usted va a pasar, en ese comité, Dios le va a ayudar, a que usted crezca, en ese conocimiento, que usted entienda, que comprenda, la necesidad que hay, y aunque usted dice, pues sí, hay personas como, como más, capacitadas, para hacer ese trabajo, pero el hecho, de que hayas estado allí, te va a proporcionar, una experiencia, un conocimiento, para que luego, más adelante, tal vez, ayudes a otros, o incluso, bueno, hay una situación, que a veces, los creyentes, se da muy común, y es que los creyentes, a veces, se encierran, en lo de su comité, y como que no quisieran, que se hiciera nada más, o que se respaldara nadie más, no hermano, es mi comité, es lo mío, y entonces, y recuerdo alguna vez, en una congregación, que los jóvenes, allí en la iglesia, iban a hacer una actividad, no la hicieron, y luego, se llegó una fecha, donde otro comité, tenía la actividad, y ellos vinieron, y anunciaron, y quisieron, ponerse, por encima de los otros, y recuerdo que, bueno, en ese momento, se les dijo que no, y se disgustaron, y se molestaron, pero por qué, pero por qué, no nos quieren dejar trabajar, o sea, como lo que yo hago, es más importante, que lo que el otro, no, no, no es más importante, eso no es así, todo es importante, entonces, a veces, el que el hermano, haya estado, un añito, allí en ese otro comité, hermano, le va a ayudar, para que entienda, que allí, hay una necesidad, pero a veces, digo, nos encerramos en lo mío, no es que lo mío, es lo importante, y si alguien va a aportar, aporten al comité, mío, a las actividades mías, si alguien va a respaldar, las actividades mías, oiga, y algunos hasta, hasta se alegran, de que la otra actividad, la del otro comité, no se hizo, ay mira, no le funcionó, nadie le fue, y hasta se ponen contentos, eso es porque la persona, tiene una mala formación, hay que decirlo, sí, esa es la verdad, tiene una mala formación, entonces, ¿por qué razón? porque es que hermano, todo lo que se hace, en la iglesia, se hace para la gloria, ¿de quién? ¿del comité? ¿cierto? para la gloria del comité, hermano, no, es para la gloria de Dios, y lo que se hace, a nivel de iglesia, ¿es para qué? para bendecir, a los creyentes, hermano, vea, para bendecir, la iglesia del Señor, yo estaba, esta semana, hablando con alguien, de algo, de algo que, que es muy importante, que lo entendamos, todos en la iglesia, y es, el trabajo que se hace, a nivel de escuela dominical, o sea, y me refiero, a nivel de los niños, qué bueno, y ojalá esto se pudiera entender, muy bien esta mañana, qué bueno, cuando los maestros, de escuela dominical, entienden, la importancia, que tiene su trabajo, o sea, pero de verdad, la entienden, comprenden, que ellos están formando, a unos niños, y que lo que ellos, le están sembrando, hermano, eso les va, les va a quedar grabado, para la vida, para el tomar decisiones, hermano, están formando, están formando, personas, y por eso, qué bueno es, cuando hay maestros, que no llegan, a entretener niños, que no son, déjeme por favor, háganme cuenta, que hoy es sábado, que no son payasos, de niños, sino que son, maestros, de escuela dominical, ahora, no digo, que no se pueda, enseñar, a través de una, ilustración, a través, de una dinámica, no, no estoy hablando, de eso, estoy hablando, de que no es, coger los niños, a entretener, porque tal vez, en algún lugar, o en algún momento, eso sucedió, hermano, y entonces el pastor, como era todo serio, como, como, como siempre, le daban, limón, en la mañana, y entonces, él llegaba todo serio, a la escuela dominical, sáquenme los niños, de aquí, que me estorban, que no, 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 me interrumpen, la enseñanza, me interrumpen, la enseñanza, entonces, sacaban, alguien que saque, cuando los niños, llévenlos de acá, sáquenlos del salón, para que no estorben, no, no es que le saca, para que no estorbe, porque el niño, no estorba en el salón, se ve hasta muy bonito, le digo la verdad, se ve, hasta muy bonito, los niños, en el salón, y a pesar de que se mueven, usted viera ese Gabriel, usted viera a Mariana, no sé, cuando Mariana, no sé, esté como en la misma condición de Gabriel, no sé qué va a pasar, pero eso es una locura, pero se ven tan bonitos, en el salón, y nosotros, a veces vamos, vamos en el carro, y para dónde vamos, para la iglesia, dice Gabriel, para el culto, entonces, es especial, no es que se le saque, para que no estorbe, no, se le saca, es para enseñarles, a ellos, conforme a la edad, de ellos, se le saca, para que alguien, que tiene una formación, que tiene una capacitación, venga, y los enseñe, les enseñe la palabra, en el lenguaje, que ellos puedan entender, que bueno, decía, cuando los maestros, ellos entienden, el privilegio que tienen, hermano, vea, de verdad, es algo grande, uno, uno se queda maravillado, por lo menos, en el caso de nosotros, con mi esposa, nos asombraba mucho, con Gabriel, Gabriel, Gabriel tiene una capacidad, de retener, incluso él habla, y él tiene una manera, que a nosotros, nos asombra, como él escucha palabras, y luego él busca, en dónde tiene que usarla, y de verdad, y él a veces, le habla a uno, pero le habla, o sea, usando palabras nuevas, que uno sabe, que aprendió la palabra, pero que la usó, donde la tiene que usar, y entonces, y nosotros sacamos pecho, porque alguien dice, uy, ese niño, cómo habla, y mire, oiga, y los papás, lo que le enseñan, entonces nosotros sacamos pecho, pero la verdad, es que el niño, hermano, tiene una capacidad, muy tremenda, de verdad que sí, y de analizar cosas, y todo eso, si el maestro, entendiera, que le estamos colocando, nuestros niños allí, plastilina, suavecito allí, para que le forme, para que le enseñe, la palabra, hermano, eso es una, una bendición impresionante, entonces, qué bueno es, cuando ese maestro, se esfuerza, por hacer bien, su trabajo, se esfuerza, por enseñar, la palabra de Dios, que él dice, bueno, yo después de esta clase, yo creo que los niños, van a salir entendiendo esto, pero que, pero es que a veces, ni el maestro, usted le pregunta al maestro, bueno, qué fue lo que, les enseñó, y ni el maestro, sabe que les enseñó, o sea, uno tiene que tener, esa claridad, de poder coger a alguien, y enseñar, y decir, bueno, al menos yo quiero que usted, usted no me va a entender todo, pero al menos usted, me va a entender esto, y esa es la enseñanza, que se le va a sembrar, que decía, cuando todos entendemos ello, cuando el maestro lo entiende, y él se esfuerza, por hacer bien su trabajo, pero hermano, cuando el padre de familia, lo entiende también, bueno, vean, nosotros, siempre hablamos, de la crianza que tuvimos, porque nos criamos en la iglesia, pero, pero yo, miraba, por ejemplo, estaba, estaba pensando, de esa escuela dominical, en la que nosotros, nos formamos, hermano, cantidad de maestros, muchos, de pronto, ya, ya estábamos algo grande, ya cuando la iglesia, entró a establecer esto, de la escuela dominical, un poco, un poco más fuerte, se le dio mayor presencia, se le dio mayor importancia, había capacitación, para maestros, hermano, qué bendición, esto era una escuela dominical, donde incluso, salían y entraban niños, y era, y antes, durante la dirección del culto, habían niños aprendiendo, y se terminaba la dirección del culto, iba a empezar la predicación, y se traían a uno, y se sacaban a otro, hermano, algo precioso, los maestros, con su uniforme, con sus delantales, bien bonitos, bien elegantes, y haciendo, las manualidades, hermano, algo especial, sabe usted, cuánto cuesta, escúcheme esto, sabe usted, cuánto cuesta, el que haya una escuela, donde usted pueda llevar, a sus niños, a que aprendan, a que se les enseñe, y a que se les enseñe, hermano, la palabra de Dios, o sea, porque si, hay escuelas, donde, venga y les enseñamos, y les enseñan, a canciones, y les enseñan, y les leen, libros, allá de, de cuentos, allá de hadas, y de fantasía, pero otra cosa, es, donde se les enseña, la palabra de Dios, donde, el, el que le está enseñando, déjeme, por favor, déjeme decirlo, donde el que le está enseñando, no es un pervertido, déjeme decir las cosas, porque me acabó el tiempo, me quedo un minuto, donde el que le está enseñando, es alguien que no solamente enseña, sino que cuando él tiene sus momentos de oración, él está orando por ese niño, hermano, imagínese usted, imagínese usted, no solamente le enseña, sino que él va y ora por cada uno de esos niños, y está pendiente allí, que situación el niño está pasando, el, el maestro, él, él estudia, él busca a capacitarse, aprender cada día, para enseñarles a ellos la palabra de Dios, y nosotros somos, tan tremendo, déjeme decir, que ni siquiera a veces llevamos los niños, a la escuela dominical, somos tan tremendo, que ni siquiera a veces invertimos allá, en escuela dominical, y allá están los maestros, mirando cómo, cómo dar clase, y de pronto hasta, hasta recogiendo basura de la calle, cartón y cosas, para poder dar una clase, porque los que somos padres de familia, no somos capaces de meter la mano al bolsillo, y decirle a Escuela Dominica, vea, aquí hay, aquí hay para que compren cuadro, aquí hay para que compren lapicero, aquí hay para que compren plastilina, aquí, hermano, es que eso se requiere de muchas cosas, entonces decía, qué bueno es, cuando todos nos esforzamos, y porque el tiempo se me acabó, pero incluso a nivel del pastor, cuando el mismo pastor, se propone, bueno, voy a hacer actividades, para capacitar maestros, o voy a traer personas, hermano, por lo menos aquí en Colombia, tenemos personas muy capacitadas, para enseñarle a maestros, para formar maestros, hermano, es que donde yo estoy, no hay maestro, pues, ¿por qué no se forma? Hay creyentes, cojamos los creyentes, y los formamos, pero, pero hermano, qué pereza, hermano, es que estoy en otro, no, hermano, dediquémosle tiempo, es que aquí es donde entra el texto, tú puedes decir, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, todos nosotros, si todos nosotros, como iglesia, nos esforzamos, hermano, va a ser de una tremenda bendición, y mire que apenas, estoy allí hablando de escuela dominical, hablamos de jóvenes, hablamos de las damas, allí lo que se puede hacer, de la red de familia, lo que se puede hacer, a nivel de, hermano, esos hogares en la iglesia, dan hasta vergüenza, bueno, pero, ¿qué es lo que está pasando? Somos hijos de Dios, algo está pasando, hay equivocaciones, hay cosas que hay que enseñarle, hermano, si nosotros, a veces, somos buenos para mirar, decía, la mancha en los demás, el pecado en los demás, pero, los predicadores, a ver, estamos predicando la palabra de Dios, la estamos predicando, con seriedad, la estamos predicando, con autoridad, ¿qué es lo que estamos predicando? Revisamos, ¿qué es lo que estamos predicando? No, vamos y predicamos, y, y hermano, no, lo que Dios me dio, y ya, y pare de contar, usted revisó, ¿qué fue lo que dijo? Vea, gracias a Dios, hermano, yo le digo, para mí, estos devocionales, son una bendición impresionante, porque aquí enseñamos, y después uno puede escuchar, y por eso yo les decía, que yo en el carro, yo pongo el devocional, y yo escucho, y, y a veces yo le digo, yo me critico, yo, uy, no, eso yo no debí decirlo, ustedes saben que yo, a veces soy como atravesadito por ahí, y entonces, y ustedes, yo sé que también lo miren, hermano Jairo, ¿por qué dijo eso? Y yo también digo, ¿por qué el hermano Jairo? Ah, pues yo soy el hermano Jairo, no, 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 eso tengo que corregirlo, entonces, pero, pero, me tengo que escuchar, tengo que ver qué es lo que estoy diciendo, tengo que ver qué es lo que estoy enseñando, porque, hermano, no solamente el problema es de los demás, la palabra de Dios nos, nos, nos manda que nosotros, los que predicamos la palabra, prediquemos ese mensaje fresco, ese mensaje con la autoridad, con el poder de Dios, entonces, dejémonos, dejémonos guiar por el Señor.